Hola amigos, soy Padre Gamer y estamos de regreso con la creación de nuestro videojuego de atacantes del espacio en Unity 2017.3. En este video vamos a hablar acerca de la creación de los principales prefabs y el comportamiento básico de algunos objetos. Vamos a crear los tags y layers para asignárselos a nuestros objetos. Esto es importante para mantener todos nuestros elementos del juego organizados. Vamos a crear los prefabs del jugador, de los aliens y de los proyectiles y vamos a programar los siguientes comportamientos. Vamos a programar el movimiento del jugador, los disparos del jugador, el movimiento de los proyectiles y el conteo de los mismos. Porque si se recuerdan de nuestro GDD, tenemos que contar cuántos proyectiles hay en la escena porque no está permitido más de cierto número de proyectiles al mismo tiempo. Y vamos a ver cómo hacer para que se destruyan los proyectiles al salir del área segura. Entonces, sin más preámbulo, vamos a Unity. Muy bien, ya estamos aquí de regreso en Unity 2017.3 y vamos a empezar por ir a Edit, Project Settings, Tags and Layers. Y vamos a ir organizando aquí algunos tags que vamos a utilizar en nuestro proyecto, nuestros Sorting Layers, que es para ordenar el orden en el que se dibujan en pantalla los sprites. Y algunos layers para el tema de las físicas 2D. Así que vamos a crear aquí un par de tags que voy a llamar Proyectil Jugador. Esto es un tag con el que vamos a identificar a los proyectiles del jugador y vamos a hacer lo mismo con el proyectil enemigo. Ya van a ver más adelante para qué vamos a utilizar esto. De la misma forma, en los Sorting Layers vamos a crear unos Sorting Layers para hacer que los proyectiles se dibujen por detrás de nuestros sprites. Así que vamos a crear el de proyectiles enemigos y vamos a crear uno para los proyectiles del jugador. También vamos a crear uno para enemigos, en donde vamos a dibujar todos los sprites de nuestros enemigos o de los aliens y otro para el jugador. Perfecto. Y en los Layers, para el tema de las físicas, vamos a crear un Layer que se llame Jugador, otro que se llame Enemigos, otro que se llame Proyectiles Jugador. Proyectiles Enemigos y creemos uno para las barreras también. Perfecto. Ya habiendo creado esto, vamos ahora a ir a Edit, Project Settings, Physics 2D y vamos a editar la interacción de las físicas entre las diferentes capas de nuestro juego. Entonces, ¿qué queremos? Vamos primero con el jugador. El jugador no va a poder chocar con las barreras, en realidad, porque ni siquiera va a poder llegar hasta donde están las barreras. ¿Va a poder chocar contra los proyectiles enemigos? Sí, entonces esto vamos a tener que dejarlo. ¿Contra los proyectiles del mismo jugador? No, él no va a poder chocar contra sus propios proyectiles o colisionar. ¿Contra los enemigos? Sí, vamos a dejarlo. ¿Pero jugador contra sí mismo? Pues no, no va a ocurrir ese caso, así que lo voy a quitar de allí. En el caso de los enemigos, ¿el enemigo van a poder colisionar con las barreras? ¿Van a colisionar contra sus propios proyectiles? No, un proyectil enemigo no puede matar a un mismo enemigo. ¿Contra los proyectiles del jugador? Sí, es la única forma en que podamos destruir a los enemigos con nuestros proyectiles. Y enemigos con enemigos no van a poder colisionar. Perfecto. Ahora, los proyectiles del jugador van a poder chocar contra las barreras, contra los proyectiles enemigos. Y contra los proyectiles del jugador, creo que en el juego original sí podían chocar los proyectiles del jugador contra los proyectiles enemigos, pero no el proyectil del jugador contra el mismo proyectil del jugador. Así que vamos a quitarlo de acá. Los proyectiles enemigos van a poder chocar contra las barreras, pero no contra los proyectiles enemigos. Y las barreras no pueden chocar contra sí mismas. Entonces ahí ya tenemos configurado cómo van a ser las colisiones entre esas capas. Muy bien. Entonces vamos a comenzar a crear nuestros prefabs y vamos a empezar a crear el prefab del jugador. Y para eso lo que vamos a hacer, vamos a ir a nuestros sprites. Seleccionamos el sprite sheet que ya está separado. Y vamos a tomar el laser cannon, que es el sprite que vamos a usar para el jugador. Y lo vamos a colocar aquí en la jerarquía. Y ahora con esto en la jerarquía vamos a empezar a agregar algunos componentes para poder crear el prefab de nuestro jugador. Y muy bien, ¿qué componentes va a necesitar nuestro jugador para poder funcionar? Pues veamos, tenemos acá nuestro transform y nuestro sprite renderer, porque necesitamos dibujar el sprite. Y para esto está este sprite renderer. Pero también necesitamos agregar un box collider. Un box collider 2D, porque este es un juego en 2D. Y esto es para poder determinar si colisiones contra nuestro jugador. No va a ser un trigger, no va a ser nada de esto, así que lo vamos a dejar por defecto así como está. De hecho, si vemos en la escena vamos a ver que se dibuja el box collider en verde alrededor del sprite. Además de esto vamos a necesitar un rigidbody 2D y este lo vamos a hacer de tipo kinemático. Y lo vamos a hacer kinemático porque no va a reaccionar a fuerzas físicas. La razón por la que estamos agregando un rigidbody es si se recuerdan en nuestro video de colisiones, donde explicaba cómo se detectan las colisiones entre distintos objetos. Es porque en la mayoría de los casos se necesita un rigidbody para poder detectar colisiones entre distintos objetos. Lo ponemos kinemático porque no vamos a utilizar físicas, sino que vamos a mover el transform del objeto directamente. Además de eso voy a agregar un audio source. Porque necesitamos que el objeto jugador haga sonidos cada vez que dispara y quizás cuando es destruido también el sonido de la explosión. Por ahora vamos a asegurarnos que esto que dice aquí Spatial Blend esté totalmente hacia la izquierda porque no es sonido 3D, es sonido 2D. No vamos a hacer nada del Play on Awake y lo vamos a dejar vacío el audio clip y todo esto. Eso lo vamos a definir desde Script. Tampoco vamos a dejar esto de Loop acá, asegurarnos que esté desactivado. Y yo creo que ya con eso tenemos cubierto los componentes principales de nuestro objeto. Lo único que vamos a agregar o a arreglar ahora es que el tag aquí, bueno, no tenemos un tag para Player. Vamos a ponérselo, ese viene por defecto. Y vamos a asignarle Layer Jugador acá a nuestro objeto jugador. También le vamos a cambiar el nombre y le voy a colocar aquí simplemente Jugador. Perfecto. ¿Qué otra cosa? En el Sorting Layer, recuérdense que creamos unos Sorting Layers para asignarlos a nuestros objetos. Vamos a asignarlos aquí al jugador. Recuérdense que algo que se me olvidó mencionarles o recordarles es que los Sorting Layers dependen del orden en el que se encuentren creados. Si vamos aquí a los Sorting Layers, los que están de último significa que son los últimos que dibujan, que se dibujan en la escena o en el juego. Por lo tanto, son los que se van a ver por delante de todos los demás objetos. En este caso, los proyectiles enemigos se dibujan primero, o sea que van a estar detrás. Los proyectiles del jugador estarán por delante de los proyectiles enemigos. Los enemigos estarán por delante de los proyectiles, tanto del jugador como de los enemigos. Y el jugador se dibujará por delante de todo lo demás. Eso es lo que son los Sorting Layers. Bueno, y ahora que ya tenemos nuestro objeto jugador creado con todos sus componentes, lo que voy a hacer es que voy a ir a mis assets, a mi proyecto y voy a crear una carpeta aquí que la voy a llamar Prefabs y voy a arrastrar mi jugador de la jerarquía ahí a esa carpeta para crear el Prefab. Ya se ve aquí en azul indicando que ya el Prefab fue creado. Lo otro que voy a hacer es que voy a mover mi objeto jugador, lo voy a bajar y vamos a colocarlo más o menos, voy a dejar presionado Control para moverlo de 0.5 en 0.5 y vamos a colocarlo aquí en donde dice menos 11.5 en Y. Está bien abajo. Luego eso lo podemos ajustar después. Y ya con eso tenemos nuestro jugador en la escena. Ahora lo que quiero hacer es agregarle, empezar a agregarle comportamiento al jugador. Y para ello vamos a empezar por el movimiento. Entonces voy a agregar aquí un nuevo componente que va a ser un script al cual voy a llamar Movimiento Jugador. Es un nuevo script de tipo C Sharp. Lo voy a dar Create and Add. Él lo va a agregar acá y también lo va a colocar en la carpeta Assets, en la parte de afuera. Así que lo voy a arrastrar y lo voy a mover. Ah, tengo que crear aquí la carpeta. Entonces vamos a crear aquí la carpeta Scripts para tener todo bien ordenado. Y vamos a colocar el script ahí adentro. Ahora sí puedo editar este script. Muy bien, ya vamos aquí a editar nuestro script. ¿Y qué es lo primero que vamos a necesitar? Bueno, lo primero que voy a hacer es definir aquí una variable pública a la cual voy a llamar Movement Speed o, vamos a ponerlo en español, Velocidad Jugador. Y le puse un Tooltip para identificar que esa es la velocidad a la que se va a mover el jugador. La misma variable, el nombre de la misma variable es obvio, pero lo pongo solamente para mantener a esta práctica de que vamos a utilizar los Tooltips. Y le voy a colocar aquí una velocidad por defecto de 1. Luego, en el Update, vamos a hacer lo siguiente. Y aquí voy a mostrarles otra forma en la que podemos controlar el movimiento mediante los ejes o el input de los ejes directamente en el Update. Cada vez trato de enseñarles algo distinto de cómo hacer los movimientos. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar Transform Translate. Y en el Transform Translate lo que hace es trasladar, por supuesto, el objeto en una dirección dada. En este caso estoy utilizando un vector 3 a la derecha para indicar que se mueve en el sentido positivo hacia la derecha en X. Pero lo voy a multiplicar por esto que está acá, que es el input getAxisRow. Que la diferencia entre el getAxisRow y el getAxis es que el getAxisRow solamente va a tener los valores extremos. Es decir, va a tener o menos 1 si se está moviendo a la izquierda, o 0 si estoy sin moverme a ningún lado, o 1 si me estoy moviendo a la derecha. En cambio, el input getAxis utiliza valores intermedios o valores decimales entre menos 1, 0 y 1, dependiendo de qué tanto esté yo moviendo la palanca hacia un lado o hacia el otro. Aquí lo voy a hacer directamente en menos 1, 0 o 1, dependiendo a dónde yo esté moviendo la palanca o el teclado, la dirección en la que esté presionando las teclas. Adicionalmente, esto lo voy a multiplicar por la velocidad del jugador. Y adicionalmente lo voy a multiplicar por el timeDeltaTime. Ya saben que esto es lo que utilizamos para normalizar, digamos, el movimiento, dependiendo del tiempo que tarde cada frame. Ya con esto, nuestro jugador se debe poder mover, así que vamos a probarlo. Damos play. Y si utilizamos las teclas a la izquierda o a la derecha, se mueve, pero obviamente vemos que se mueve muy lento. No hay problema, eso lo podemos arreglar directamente en el prefab. Si vamos aquí a nuestro prefab, aquí en el jugador, no lo he aplicado al prefab, tengo que darle aquí apply para que le aparezca en el prefab. Ahora si vamos al prefab, vamos a ver que ya aparece nuestro movimiento jugador, pero la velocidad es 1, vamos a colocarle 3. Y al hacerlo ahora sí, podemos probar y vemos que ya se mueve un poco más rápido. Muy bien, eso también lo podemos ajustar cuando queramos, pero digamos que yo creo que 3 pareciera ser un buen número. Ahora bien, el único problema que tenemos es que si presionamos y seguimos presionándose a la derecha, se desaparece por la pantalla, o sea, pasa de largo y sigue moviéndose hacia la derecha. Igual va a ocurrir cuando nos movamos en el sentido contrario. Entonces tenemos que restringir el movimiento horizontal a ciertos límites. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo primero que voy a hacer es obtener el borde o la posición del borde derecho de la pantalla. Voy a crear aquí una variable privada a la cual voy a llamar de tipo float screen border o borde de la pantalla. Y en el Start voy a obtener esa posición del borde de la pantalla. Y lo vamos a hacer, esto ya lo habíamos hecho antes, mediante el uso del Screen to World Point, que es una función de la cámara que permite convertir el punto en píxeles de algún punto de la pantalla a coordenadas de Unity o a unidades Unity. Entonces, para ello lo que hago es que simplemente llamo a la cámara a la opción main, que es la cámara principal del juego, llamo a esa función Screen to World Point y en esa función va a recibir un vector 3, donde el x lo voy a llamar el ancho de la pantalla, es el width, pero en y simplemente le pongo 0 porque no me interesa, es lo mismo cualquier altura. Y de este vector voy a obtener solamente la coordenada x, que es la que me interesa tener como Screen Border. Eso lo que va a hacer es darme la ubicación en coordenadas Unity de ese punto de acá. Que si nos ponemos a ver, sería lo mismo que decir 7. Nosotros sabemos que es 7 porque sabemos que ese es el ancho de la pantalla, pero si esto cambia, si la pantalla cambia el tamaño o cualquier cosa, lo podemos ajustar automáticamente al tamaño de cualquier pantalla. Por eso lo hago de esta manera. Entonces con el Screen to World Point de la cámara y con el punto en la coordenada x que corresponde al ancho de la pantalla, podemos calcular ese borde de la pantalla. Muy bien. Voy también a crear aquí una variable privada a la cual voy a llamar Max Position, que es la posición máxima. Y ya van a ver por qué. Y en este momento, por ahora, voy a hacer que Max Position sea igual al Screen Border o al borde de la pantalla. Ya vamos a ver por qué creo una variable aparte para esto, ya que vamos a hacer algunas modificaciones más adelante con esto. Entonces ahora, ¿cómo hacemos para decirle al sistema o al juego que no puede mover el Transform de este objeto más allá de la posición máxima? Pues para ello, luego de hacer el movimiento con el Transform Translate, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a restringir el movimiento del jugador. Voy a tomar aquí con una variable que la llamé POS, la posición del Transform. Y a la variable X de esa posición, voy a utilizar una función de la clase de matemáticas de Unity o de C Sharp. Voy a utilizar la función CLAMP. Y la función CLAMP lo que hace es que me restringe el valor entre un máximo y un mínimo. Entonces voy a restringir el valor de la posición o el valor de la coordenada X de la posición entre un máximo y un mínimo. ¿Y cuál es ese máximo y ese mínimo? Bueno, lo que voy a restringir es que la posición, o en este caso pudiésemos llamarlo POS X, ¿sí? Para hacerlo igual, va a estar entre el negativo de la posición máxima y el positivo de la posición máxima. Que como saben, la posición máxima es el borde de la pantalla, pero por lo tanto el borde de la parte izquierda es menos 7 en este caso y el de la parte derecha es más 7. De hecho, si nosotros después de haber hecho esto, grabamos... Ah, bueno, y luego de que hago ese CLAMP, por supuesto le asigno al Transform Position, le asigno POS. ¿Ok? Veamos qué pasa. Entonces, si me muevo a la derecha, fíjense que no pasa de allí, llegó, aunque le siga dándose a la derecha, y de la misma forma, si me muevo hacia la izquierda, hasta ahí llega. Y la razón por la que se ve solo la mitad del sprite es porque precisamente nosotros movemos al sprite desde la mitad. Y como le decimos que su máxima posición es el borde de la pantalla, entonces llega justamente hasta la mitad. Solamente se ve la mitad del sprite cuando llega al borde. Entonces vamos a arreglar que tampoco pueda pasarse desde esta parte de acá, o sea que se vea todo el sprite completo. Cuando llegue allí, se debe de tener. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer uso de unas propiedades del sprite en Unity. Y lo que voy a hacer es que voy a crear aquí otra variable privada, a la cual voy a llamar CanonWidth, o el ancho del cañón. Y aquí en el Start, voy a obtener ese ancho. Para obtener el ancho, lo que voy a hacer es voy a ubicar el componente SpriteRenderer, que es este componente que está acá en Unity. Este de aquí. Y en el SpriteRenderer voy a utilizar una propiedad que se llama Bounce, o que son los límites del sprite. Y esa propiedad Bounce tiene otra que se llama Size, o tamaño. Y lo que quiero es obtener el tamaño en X. Eso lo que me va a dar es, en unidades Unity, cuál es el ancho del sprite. Muy bien. Ya con ese CanonWidth. Pero ese ancho me va a dar el ancho completo, ¿cierto? O sea, desde acá hasta acá. Y yo en realidad quiero que me dé solo la mitad, porque esa mitad es la que estoy dejando de detenerme al momento de hacer contacto con los bordes de la pantalla. Entonces lo que voy a hacer es que a CanonWidth lo voy a dividir entre dos, y al ScreenBorder le voy a restar esa cantidad. Entonces, CanonWidth entre dos, y ya con esto estamos restándole al borde de la pantalla la mitad del ancho del cañón. Y esa sería nuestra posición máxima. Entonces vamos a ver ahora cómo se ve el juego de esta forma. Y vamos a ver que cuando nos movemos a la derecha llega justamente hasta el borde del sprite y no queda la mitad por fuera. Entonces ya con esto hemos cubierto lo que son el movimiento del jugador. Ahora vamos a trabajar en lo que es el disparo del jugador. Pero para poder empezar a crear el disparo del jugador tenemos que crear el prefab del proyectil del jugador. Entonces para ello vamos a ir a nuestros sprites y vamos a ubicar en nuestro sprite sheet este sprite que se llama CanonLaser y lo vamos a arrastrar a la escena. Y ahí está en todo el medio. Entonces hay que agregarle algunos componentes a este sprite y entre ellos lo que vamos a agregar es primeramente un box collider 2D porque tiene que tener un collider para poder detectar la colisión. Vamos a agregarle también un read body 2D de que lo vamos a hacer de tipo kinemático. se recuerden porque no va a estar afectado por fuerzas. Y ya con eso creo que tenemos lo que necesitamos para nuestro para nuestro proyectil. Adicionalmente tenemos que agregar por supuesto el comportamiento que va a tener nuestro proyectil. Así que vamos a agregar un nuevo script al cual vamos a llamar proyectil jugador. es un nuevo script de tipo C sharp create an add ahí lo creamos de nuevo vamos a nuestros assets y movemos ese script a la carpeta scripts y podemos entonces editarlo. Entonces en nuestro script lo que vamos a hacer es lo siguiente tenemos que hacer que el proyectil apenas sea creado pueda ascender o moverse hacia arriba a una velocidad que podemos definir con una variable. Pero adicionalmente tenemos que hacer que nuestro proyectil cuando se crea aumente un contador en uno y cuando se destruye lo disminuya. Y para ello vamos a hacerlo de la manera siguiente. Entonces lo que estoy haciendo acá es que estoy definiendo una variable pública que le llamo velocidad de movimiento. de hecho aquí podemos colocarle también un tooltip ¿verdad? Y este tooltip lo vamos a escribir velocidad del proyectil ¿vale? Y esta es nuestra velocidad de movimiento que ahorita le estoy poniendo un valor de 6 pero lo podemos ajustar luego. Pero lo importante en realidad acá es esto que tenemos que crear una variable estática a la cual estoy llamando jproyectilcount o conteo de proyectiles del jugador y está inicializándose en cero. Es estático porque la idea y esto ya lo vimos en alguna lección pasada acerca de los miembros estáticos este miembro estático lo que significa es que su valor se va a compartir entre todos los miembros de esa clase. Entonces por ejemplo si cambiamos el valor del jproyectilcount en una instancia de este objeto ese valor va a ser cambiado para todas las instancias del objeto y lo que estamos haciendo es que en start cuando se crea cuando inicia este objeto se va a aumentar en uno la cantidad de proyectiles del jugador y cuando se destruye utilizando la función onDestroyed vamos a disminuir en uno el valor de la cantidad de proyectiles en escena. Y en update lo que vamos a hacer es hacer que el proyectil se mueva hacia arriba y para ello vamos a seguir utilizando el transform translate pero en la dirección que vamos a utilizar es el vector 3 de up que significa hacia arriba multiplicado por la velocidad de movimiento que es nuestra velocidad variable pública y a la vez multiplicado por time delta time para hacer la normalización del movimiento. Muy bien. Ya con esto si grabamos y ejecutamos el juego nuestro proyectil en la escena debería empezar a moverse hacia arriba. Muy bien. Y ahí se está moviendo hacia arriba. Perfecto. Ya podemos entonces crear nuestro prefab arrastrando pero vamos a cambiarle aquí el nombre vamos a colocarle proyectil jugador y arrastrémoslo hacia la vista de proyecto y ahí está nuestro prefab creado. Ya lo podemos borrar de la escena porque no nos hace falta ahí. Algo que se me olvidó hacer y es que no debemos dejarlo pasar voy a seleccionar el prefab del proyectil del jugador y vamos a asignarle aquí en el tag la opción que habíamos creado antes de proyectil jugador en el layer también lo vamos a asignar a sus proyectiles jugador y en el sorting layer del sprite renderer lo vamos a asignar al proyectil jugador también. Esto para que quede todo asignado a las capas y a los tags correctos. Muy bien. Ya que estamos haciendo uno para el proyectil jugador vamos también a hacer el proyectil del enemigo entonces vamos a tomar aquí del sprite vamos a tomar este que se llama alien proyectile nos aparece ahí en el medio y de la misma forma vamos a agregarle un box collider 2D vamos a agregarle un read body 2D de tipo kinemático y vamos a agregar también un nuevo script que vamos a llamar proyectil enemigo tipo C-sharp create a NAT nuevamente voy a los assets y muevo el script a su carpeta correspondiente entonces ahora sí podemos editarlo y es muy similar al que teníamos hecho del proyectil del jugador la única diferencia es que aquí voy a llamar a la variable estática E-proyectile count en lugar de J-proyectile count para indicar que es del enemigo y no del jugador y de la misma forma voy a agregarle aquí un tooltip que se llama velocidad del proyectil entonces el funcionamiento es el mismo tenemos una variable pública que es la velocidad del proyectil tenemos un conteo del proyectil que se aumenta en uno en el inicio y se disminuye en uno cuando se destruye y en el update tenemos un transform translate pero en lugar de hacer un vector 3 up aquí vamos a hacer un vector 3 down porque los proyectiles de los enemigos se mueven hacia abajo multiplicado por la velocidad de movimiento multiplicado por el time delta time si grabamos y ejecutamos el juego vamos a ver que ahora el proyectil se mueve hacia abajo muy bien entonces ahora si podemos igualmente asignar los tags proyectil enemigo la capa proyectiles enemigos y el sorting layer proyectiles enemigos y ahora si creamos nuestro prefab al cual le voy a cambiar el nombre también este lo he llamado proyectil jugador y este lo vamos a llamar proyectil enemigo y lo arrastramos a la carpeta proyectos o a la vista de proyectos y ya tenemos nuestro prefab del jugador del proyectil enemigo y del proyectil jugador listo vamos a eliminar el proyectil enemigo de la escena y ahora vamos a trabajar con el jugador pero vamos a crear un nuevo script al cual vamos a llamar disparos o disparo jugador y este es un script lo pudiésemos haber creado todo en un solo script el movimiento y el disparo pero bueno es otra forma de hacerlo creo que es más organizado y lo que vamos a hacer es crearlo y moverlo de nuevo de la carpeta assets a la carpeta scripts y lo abrimos lo primero que vamos a hacer es crear algunas variables acá públicas creé la variable proyectiles permitidos para designar cuantos proyectiles se pueden disparar al mismo tiempo en la escena para el jugador en este caso lo tengo por defecto a uno según nuestro GDD eso era lo que lo que estaba permitido tenemos un tiempo mínimo entre cada disparo en segundos esto es para manejar que no se puedan disparar en caso de que fuesen más de un proyectil permitido que no se puedan disparar muy seguidos uno del otro y tengo el prefab del proyectil del jugador que se lo tengo que asignar al objeto para poder definir cuál es el proyectil de mi jugador y también el sonido del disparo voy a crear aquí una variable privada que hace referencia al audio source del jugador si se recuerdan vamos a nuestro jugador y tiene aquí un audio source y lo estoy haciendo referencia le voy a hacer referencia aquí con esta con esta variable entonces en el start lo que hacemos es que my audio source va a ser igual al get component de tipo audio source audio audio source abrimos y cerramos paréntesis punto y coma muy bien ahí ya tenemos nuestro audio source referenciado ahora bien nosotros queremos que cuando se presione un botón en particular el botón fire puede ser que se haga se dispare pero que cómo vamos a hacer eso de disparar pues vamos a ir a crear primero una función que se llame disparar y esa función lo que va a hacer es básicamente generar el proyectil vamos a generar el proyectil y para eso utilizamos un instantiate vamos a instanciar el proyectil jugador que es el que tenemos aquí arriba referenciado en una variable pública este de acá proyectil jugador lo vamos a crear en la misma posición del jugador entonces colocamos transform position y con una rotación con su rotación original por lo tanto vamos a colocar quaternion punto identity esto ya lo hemos visto antes eso significa que es la rotación original del objeto y al mismo tiempo vamos a reproducir el sonido del disparo y para ello simplemente tomamos el myaudio source le asignamos el clip de sonido que tenemos creado aquí como una variable pública sonido disparo y le decimos a myaudio source play que lo ejecute ahora bien vamos a detectar primero que se presiona el botón entonces para ello input get button esto va a detectar cuando el botón se mantenga presionado y vamos a utilizar el botón que se llama fire one que ya viene por defecto configurado en unity y cuando esto se detecte lo que vamos a hacer es disparar así de sencillo muy bien podemos probar esto les advierto que esto no va a funcionar de la manera como estamos esperando pero eso es precisamente lo que quiero mostrarles entonces tenemos aquí a nuestro jugador pero debemos asignarle las referencias que vienen en el script que son el proyectil del jugador y el sonido del disparo entonces vamos a buscar cuál es nuestro proyectil del jugador es este prefab lo vamos a colocar acá y el sonido del disparo vamos a ir a sonidos y vamos a seleccionar si no me equivoco creo que es este si sonidos disparo este que está acá entonces lo arrastramos igualmente acá y vamos a aplicar esto al prefab para que quede ya guardado y ahora podemos ejecutar ahora fíjense lo que va a pasar es que cuando presione el control izquierdo que es el que corresponde al fire one fíjense que mientras lo mantengo presionado salen múltiples disparos y eso no es lo que queremos adicionalmente a eso si se fijan en la jerarquía aparecieron un montón de proyectiles del jugador pero no se borraron y eso es porque tenemos que hacer que cuando los proyectiles salgan del área segura desaparezcan entonces vamos a arreglar primero el tema de que el disparo no ocurra cuando se mantiene presionado o no cuando no se mantiene presionado en realidad yo sí quiero que mientras mantenga presionado el botón salgan los disparos pero lo que podemos hacer aquí es controlar en disparar voy a colocar un if que solamente se pueda disparar si y vamos aquí a referenciar nuestra variable estática que viene en proyectil jugador tenemos que hacer referencia a la clase proyectil jugador y buscamos la variable estática que se recuerdan se llamaba jproyectil count y verificamos que si la cantidad de proyectiles que se han generado es menor a la cantidad de proyectiles permitidos entonces sí se puede disparar ahí es cuando generamos todo lo demás y ahí lo que estamos haciendo es garantizamos que solamente se disparen el número de proyectiles hasta que la cantidad de proyectiles en la cena sea menor que el número de proyectiles permitidos entonces ejecutemos y veamos cómo se comporta esto y lo que va a ocurrir es que fíjense como el número de proyectiles permitido lo tenemos definido en uno solamente se va a poder disparar un solo proyectil a la vez yo puedo dejar presionado pero como lo deje presionado fíjense que nada más se genera uno aunque le vuelva a disparar y de hecho si sigo tratando de disparar no ocurre nada porque el proyectil sigue estando en la escena es por eso que tenemos que hacer que se se destruya al salir del área segura vamos a hacer eso vamos a ir al área segura vamos a crear acá un nuevo script que lo vamos a llamar destructor create an add vamos a los assets movemos el script a la carpeta scripts pero para poder detectar que algo sale del área segura necesitamos agregarle un collider al área segura entonces vamos a agregar un box collider 2D y este box collider 2D lo vamos a hacer un trigger no queremos que haya que choque directamente contra el collider sino que se detecte si algo entra o sale en nuestro caso del área como los proyectiles se están generando dentro del área segura nosotros tenemos que detectar cuando los proyectiles salen del área segura entonces ya con esto podemos ir a nuestro script destructor y para hacer eso simplemente vamos a ir a nuestra función on trigger exit 2D esta función detecta cuando salga algo de este trigger que es el box collider y vamos a hacer un if donde vamos a hacer referencia a esta variable collision que es la que la que se la que referencia al objeto que está colisionando o que está saliendo del área de colisión a su game object hay una función que se llama compare tag para comparar si el objeto que está saliendo del área segura tiene el tag y que tag estamos buscando vamos a ver el tag del proyectil del jugador es proyectil jugador entonces colocamos aquí proyectil jugador entonces si esto ocurre vamos a destruir el game object que viene en esta colisión entonces colisión punto game object entonces lo que se está haciendo es que estamos detectando cuando algo sale del trigger y estamos viendo si eso que está saliendo del trigger tiene el tag proyectil jugador entonces lo destruimos y como al destruir el proyecto del jugador si se recuerdan si se recuerdan lo que ocurre es que se disminuye en uno el conteo de proyectiles entonces vamos a probarlo ahora grabamos ejecutamos ejecutamos y si disparamos vamos a ver si que cuando salga del trigger se destruye ya desaparece la jerarquía y si vuelvo a presionar control se puede volver a disparar y si lo dejo presionado justo al destruirse va a salir otro proyectil se fijan entonces estamos logrando el efecto de que aunque lo mantengo presionado solamente sale un proyectil cuando se destruye el otro ahora bien lo que sucede es que hay algo malo acá si nosotros vamos a donde dice jugador y le cambiamos la cantidad de proyectiles permitidos a dos por ejemplo y ahora lo ejecutamos están viendo que salen los dos proyectiles a la vez porque no le estoy dejando un tiempo entre disparos entonces vamos a utilizar ahora o a implementar ahora la velocidad de disparo y para ello tenemos que utilizar un tiempo entre disparos entonces vamos a nuestro disparo jugador y que vamos a hacer acá pues tenemos que buscar la manera de que se permita disparar solamente mientras o solamente cuando el tiempo entre disparos se haya cumplido entonces vamos a hacer algo vamos a crear aquí una variable privada de tipo booleano que se va a llamar vamos a hacer esta variable controla la frecuencia de disparo y vamos a hacer esta variable privada de tipo boole y la vamos a llamar se puede disparar se puede disparar vamos a hacerla igual a verdadero desde un principio y también vamos a necesitar contar el tiempo entre cada disparo entonces vamos a crear una variable que se utilizará para acumular el tiempo desde el último disparo y la vamos a llamar en este tipo privada un float tiempo último disparo y por ahora va a ser igual a cero para inicializar bien con estas dos variables creo que ya podemos controlar que solamente se puede haber un disparo si pasa este tiempo que es el que llamamos el fire rate que es el tiempo mínimo entre cada disparo y es en segundos si pasa este tiempo entre uno y otro disparo entonces si podemos hacer el próximo disparo y aquí en nuestro update debemos colocarle aquí no solamente que la condición es que se presione el botón de fire one sino que también se permite disparar se pueda disparar es decir que si yo presiono el botón de fire one y además la variable se puede disparar es verdadera entonces si ejecuto el proceso de disparar ahora necesito acumular el tiempo del último disparo y adicionalmente a eso cuando yo apenas presiono el disparar es decir aquí en la función disparar debo hacer que la variable se puede disparar sea igual a falso entonces apenas sale el primer disparo esta variable se vuelve falso y yo no debo poder disparar inmediatamente después pero si debo empezar a contar el tiempo entonces si no se puede disparar acuérdense de la exclamación para negar para la negación entonces si no se puede disparar es decir si se puede disparar es falso allí voy a empezar a contar o acumular el tiempo el tiempo del último disparo y lo que voy a hacer es sumarle o acumular más igual para acumular sobre esa misma variable el time delta time que es el tiempo de cada frame que va pasando acuérdense que todo esto se está ejecutando en update es decir en cada frame y luego debo reiniciar debo reiniciar el contador o el acumulador y la variable de control cuando se llegue al tiempo al llegar al fire rate entonces si el tiempo del último disparo es mayor o igual que el fire rate allí reiniciamos la variable y como se reinician pues decimos que el tiempo del último disparo es cero y que se puede disparar es igual a true o a verdadero entonces de manera muy sencilla lo que estamos haciendo es proporcionándole un tiempo entre disparos mediante una variable de control que se llama se puede disparar la cual apenas se hace un disparo se vuelve falso y mientras está falso voy acumulando el tiempo que va transcurriendo y cuando ese tiempo sea mayor que el fire rate es decir este tiempo que colocamos acá entonces se reinicia cero el tiempo del último disparo y se puede disparar se hace verdadero lo cual nos permite hacer un próximo disparo entonces vamos a probarlo le vamos a colocar aquí en proyectiles permitidos tres para ver cómo se comporta ejecutamos y se recuerdan que el fire rate es un segundo si yo dejo presionado control sale uno sale dos y salen tres uno cada segundo y fíjense que cuando se van destruyendo arriba puedo de nuevo seguir disparando con ese fire rate muy bien creo que hemos logrado lo que queríamos que era que se pudiesen disparar los proyectiles sin embargo lo vamos a dejar aquí en uno el fire rate cuando es uno pues no importa porque hasta que no se disminuya se elimine el el proyectil no sale el otro pero vamos a cambiarlo aquí a 0.5 más bien y vamos a aplicar esto y ya con eso tenemos configurado lo que es el comportamiento del jugador sus disparos y de los proyectiles solamente faltaría crear un alien el asset de un alien o el prefab de un alien entonces vamos a ir a los sprites tomamos cualquiera de estos aliens yo voy a tomar el primero lo coloco aquí en la escena en la jerarquía y nuevamente le agregamos el box collider 2D le agregamos el rigidbody 2D lo vamos a hacer kinemático lo vamos a asociar a aquí no va a tener ningún tag el alien por ahora lo vamos a asociar aquí en el layer de enemigos y en el sorting layer se lo vamos a colocar proyectiles enemigos por ahora ese va a ser nuestro nuestro alien vamos a llamarlo acá atacante y lo vamos a arrastrar a la carpeta de prefabs bueno por ahora vamos a dejarlo así y más adelante en el próximo vídeo vamos a seguir trabajando sobre los atacantes sobre sus disparos y quizás empecemos a manejar el movimiento del alien por ahora esto es todo por este vídeo ya podemos mover el jugador podemos disparar con un fire raid y que cuando se salgan los proyectiles del área segura podemos volver a disparar muy bien muchas gracias por su atención amigos soy Padre Gamer y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias por ver el video.